Kevin, el tema de moda, y no porque no haya sido antes, sino porque ahora urge, es el de las canteras en el fútbol mexicano, porque se habla de que se trabaja muy bien formando jugadores, pero pues ya vimos lamentablemente lo que sucedió la semana pasada quedando fuera del Mundial Sub-20 y a la misma vez de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene el Pachuca, que se destaca por encima de todos los demás equipos, para formar jugadores y para debutarlos y para consolidarlos? Que son tres cosas muy distintas, porque ahí a lo mejor se pierde el eslabón en el fútbol mexicano, Kevin. Sí, bueno, yo creo que desde que estamos muy chicos, el club siempre se ha interesado por formarnos en todos los aspectos. Este, creo que pues se ha demostrado que han trabajado muy, muy, muy bien en eso. Y aparte, pues más que nada la oportunidad yo creo que es eso, que más allá de la oportunidad que le pueden dar a uno, es la confianza que le dan pues para que siga creciendo. Este, y eso hace que uno agarre más, más, este, pues más nivel y pueda en algún punto destacar. Aparte, creo, Kevin, que ahora tienes otra ventaja. Almada no le tiembla el pulso para poner a un joven como tú o para poner a un cuarentón. Él pone a los que están en mejor forma en el terreno de juego y creo que eso es un aliciente para ustedes. Además de que te da mucha libertad de ir al ataque y tú eres del lateral que mejor concluye las jugadas, al igual que Alan Mosso. Sí, bueno, este, nos ha dado mucha confianza. El profe le gusta bastante que, que ataquemos. Este, aparte, pues por la forma en cómo trabajamos, este, hace que podamos estar constantemente, pues yendo y viniendo. La verdad, la, este, eso del tema de que no importa la edad que tengamos, siempre nos hace trabajar a todos al mil y al que él ve mejor, pues le da la oportunidad. Creo que ya nomás es cuestión de que uno tenga la confianza y aproveche esa oportunidad. Oye, Kevin, es una excepción a la regla, Pachuca, en cuanto a esa, esa confianza y esa oportunidad a los jóvenes en el fútbol mexicano. Bueno, porque es raro ver un equipo con tantos jóvenes. Sí, bueno, este, yo creo que, pues hay mucha calidad en, en la cantera. Entonces, creo que eso también abre las posibilidades de que estén bastantes jugadores jóvenes en, en el primer equipo. Creo que este torneo todavía vamos a ver, pues, bastantes más porque van a, va a haber más oportunidad para, para la cantera. Kevin, preguntarte en el tema de la selección. ¿Están en contacto con el cuerpo técnico de la forma que están trabajando? ¿Tienen un trabajo extra? ¿Les dieron alguna, alguna pauta para prepararse aquí a los partidos preparatorios para ya la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022? Bueno, como tal, una comunicación directa, este, no, pero sí, al finalizar los de, de estos últimos juegos que hubo, sí, nos dejaron ahí algunos trabajos que se podrían mejorar, pues, para, para poder ir, poder ir creciendo y, en el momento que nos toque estar, pues, poder hacerlo lo mejor posible. Más aparte, todo el trabajo que, pues, uno va, va haciendo y va, va mejorando día a día acá en el club. Oye, Kevin, destacas de los laterales derechos o, bueno, laterales en cualquier perfil de la liga. ¿Tú cómo te defines? ¿Como más marcador o más atacante? Porque eres de los pocos que tiene esa dualidad, porque llega perfectamente a la línea de fondo y saca casi siempre servicios puntuales. ¿Cómo te defines más? ¿Qué, qué, qué te fortalece a ti más? ¿El defender o el atacar? Yo considero que el atacar, se me, se me puede decir que se me dificulta menos, este, claro, todavía tengo que mejorar bastante. Yo creo que podría finalizar todavía mejor algunas jugadas o ayudar un poco más en el ataque y también de seguir mejorando defensivamente, porque también ahí, ahí puedo, puedo seguir creciendo bastante. Tú llegas a la selección por destacar en el equipo de Pachuca, pero la selección tiene un estilo diferente. ¿Qué fue lo que te pidieron específicamente cuando fuiste a jugar a la selección? Y si estás consciente que teniendo el aparador de la selección se te abre el panorama para más adelante ir a Europa, como ha pasado con Héctor Herrera, con Pizarro, con Irving Lozano. Tu presidente los deja volar a Europa y creo que es el equipo que más oportunidades da y no le cierra la puerta para cumplir sus sueños. Sí, sí, sí. Bueno, pues, la selección como tal es una oportunidad muy grande. Este, a mí el momento que estuve ahí me dieron la libertad, pues, de, me dijeron que jugara como, pues, como vengo haciéndolo en el club. Este, también eso, pues, te da confianza de poder, pues, jugar libre y así te salgan mejor las cosas. Y, pues, eso de que el club da muchas oportunidades de dejarnos salir, pues, la verdad es algo muy bueno porque, pues, es mi sueño estar allá y espero cumplirlo. Kevin, ¿qué partido esperan? Porque es, es un rival complicado el que van a tener en frente este fin de semana y otro de los candidatos al título. Sí, va a ser un partido muy, muy difícil. Este, siempre son, siempre es un rival muy, muy complicado. Este, pero estamos trabajando de muy buena forma y creo que si hacemos bien las cosas podemos llevar a ser resultado. Yo creo que va a ser un partido donde el que esté, el que tenga menos errores se va a llevar los tres puntos. Kevin, preguntarte algo muy puntual. Tu situación contractual con el equipo de Pachuca, ¿cómo está? ¿Tienes contrato por dos años, tres años? ¿O vas renovando cada semestre? ¿Cómo es tu situación contractual? Este, bueno, no, estoy muy, yo llegué a firmar hace, cuando tenía como 20 años, 21, este, y creo que por el momento todavía tengo unos dos años y medio ahí con el club. Estoy muy a gusto, este, la verdad, este, espero que si, si sale algo, pues, pueda, pueda ser para Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!